Este intrépido grupo de jugadores se prepara para el mayor reto de la pretemporada, enfrentarse a una pista de combate militar, un exigente recorrido que les obligará a correr, trepar, colgarse e incluso reptar. Pruebas que como retan a la agilidad de cosas que normalmente no haces, entonces te dan como un background, unos registros nuevos que el jugador no tiene. Utilizas todo el cuerpo y es un esfuerzo más o menos corto de tiempo, o sea que se parece bastante a las acciones de rugby. Seguro que si lo repitiéramos unas cuantas veces acabaríamos bastante en forma. Hace dos años la Academia de Caballería de Valladolid se lanzaba a crear un equipo de rugby militar. A partir de ahí surgía una estrecha relación con el Hermi El Salvador y el Quesos Entre Pinares. Y nos aglutinamos, hicimos una comida con las dos directivas y a raíz de ahí surgió el equipo de rugby. Ya hemos participado en dos campeonatos de España y el proyecto sigue adelante con buenas perspectivas. Cuando hayan pasado tres obstáculos... Impetu no les falta, a pesar del duro entrenamiento que tienen por delante, ejercicios a los que se enfrentan los alumnos de las academias militares. Los placajes, todo ese tipo de ejercicios que hacen ellos, pues yo creo que sí es útil para su entrenamiento. Más dura de lo que en un principio pensábamos. Nos reímos uno de los fallos de otros, ha sido una experiencia muy buena. Seguro que el esfuerzo les va a ayudar a afrontar una temporada cargada de obstáculos.